¿Sabes cuándo serán los debates entre candidatas y los candidatos que se postulan en tu ayuntamiento y distrito electoral? Entra a ituporquevotas.iex.mx y consulta el calendario. Recuerda, en los debates puedes conocer todas las propuestas y elegir la que más te convenza. Escucha, compara y analiza, porque este 6 de junio, el mejor voto es el voto informado. ¿Y tú, por quién votas? Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.